El gobernador Carlos Joaquín González informó que a causa del paso del Frente Frío 31 por el territorio estatal se registró la muerte de una persona en Bacalar y algunos lesionados por la caída de árboles y láminas en Playa del Carmen, así como una embarcación con cuatro pescadores extraviada en Chiquilás a través de su cuenta de Twitter. El mandatario de Quintana Roo señaló que desde la tarde del domingo, gran parte del estado resintió los fuertes vientos de hasta 50 kilómetros por hora y lluvias intensas a causa de la entrada del Frente Frío 31, fuertes rachas de viento azotan. A Quintana Roo detalló que en el municipio de Bacalar una persona perdió la vida, en Chiquilás, municipio de Lázaro Cárdenas. Cuatro personas a bordo de una embarcación están desaparecidas y en el municipio de Solidaridad hay varias personas heridas a consecuencia de árboles y láminas caídas. Expuso que los fuertes vientos también provocaron caídas de cables de luz por lo que diversas zonas se quedaron sin electricidad durante varias horas. Señaló, además, que el Frente Frío provocó la caída de árboles, algunos encharcamientos e inundaciones, principalmente en Holbox Playa del Carmen, Cancún e Isla Mujeres. Apuntó que las escuelas en general se encuentran en buen estado, por lo que este lunes puede haber actividades escolares normalmente, con excepción de la Isla Holbox, donde se presentaron algunas inundadas. Dijo que casos específicos están siendo verificados por arroba educacionar. Por último, dijo que las condiciones climatológicas han mejorado en el estado, pero es necesario verificar las condiciones de cada municipio, de las ciudades, islas y poblados. Hemos iniciado ya este trabajo. Gracias por ver el video.